Llegamos tarde y mal. Claro, el PP siempre dice lo mismo, ¿no? Hay que bajar impuestos, para todo. Ocurra lo que ocurra, hay que bajar impuestos. Incluso llega a decir el Partido Popular, señorías, que el gobierno se forra y que de cada 100 euros que echa un español de gasolina, 57 se los queda al gobierno. Bueno, tres aclaraciones al respecto, señorías. En primer lugar, los tributos suponen el 45,5% del precio final de la gasolina, no el 57%. Pues nada, la perra gorda para usted. Vamos a ver, si ahora suponen un poquito menos, es porque el precio de la energía ha subido de tal manera que lo seguimos pagando todos los mismos, por falta de competencia, por falta de que no tenemos energía nuclear, problemas suyos, pero además eso no significa que nosotros en estos momentos estemos pagando menos en impuestos. Significa que pagamos una locura en impuestos y además pagamos todavía más locura en el precio de los consumos. O consumo del gasolio, o consumo de la gasolina, o consumo de la luz. Por cierto, digo, para que se lo anote también usted, señor Pedro Sánchez, en la próxima tesis que le hagan también lo puede incorporar y este dato no será fake. Del recibo de la luz también más de la mitad son impuestos. Es decir, de media en el recibo de gasolio, en el recibo de gasolina, en el recibo de la luz, en cualquiera de ellos, la mitad se lo lleva Hacienda y que yo sepa sobre Hacienda manda usted y usted podría bajarlo. ¿Vale? Simplemente como otra aclaración, ya que a usted le gusta esto de hacer aclaraciones, sobre el tema de que llegó tarde la pandemia. Mire, por desgracia, 130.000 personas muertas lo acreditan. Es un pequeño problema. Si quiero, usted se va a cachondear delante de sus familias, pero los demás no. Los demás tendremos respeto por esa gente. Y sí, llegó usted tan tarde que efectivamente tuvimos la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta solo por detrás de un país que a lo mejor usted lo quiere comparar. San Marino. Allá usted. ¿Vale? De los países grandes, de las grandes economías, de los países con los cuales se compara todo el mundo, el peor. ¿Por qué? Por usted. De los sistemas fiscales, durante la pandemia, el que más ha subido en presión de los contribuyentes, el suyo. ¿Vale? España. ¿Vale? Controlado por usted. ¿Por culpa de quién? De usted. El único que ha subido impuestos durante la pandemia, usted. El único que ha conseguido que tengamos una tasa de destrozo de empresas brutales mientras los demás utilizaban los rescates precisamente para ayudar a esas empresas y que no se perdiese la capacidad de empleabilidad, el de mayor destrozo, usted. ¿Vale? Digo por irlo centrando. El que más castiga de todos los países OCDE, en suma, de impuesto de la renta, más impuestos indirectos, más cotizaciones sociales, a las clases medias, el que más, usted. ¿Le parece bien? Si quiere, seguimos. Pero bueno, me imagino que todo esto para usted debe ser nuevo. En su tesis doctoral, me imagino que quien se lo escribiera, si lo debía saber, usted evidentemente no. ¿Vale? Simplemente por hacer una aclaración muy rápida. Usted tiene la capacidad, en vez de hacer chistes y en vez de tergiversar la información, tiene la capacidad de hacer que la gente pueda llegar a fin de mes. Y usted no lo hace. ¿Vale? Es decir, todas esas maravillas de que no es el 57, que es el 47, va usted y se lo dice a la gente que no llega a fin de mes. ¿Vale? Y les explica, por cierto, a todas esas personas a las cuales les dijo que iba a generar el mayor escudo social de la historia de España, ¿vale? Les explica que el ingreso mínimo vital a lo sumo llega a medio millón de personas. Creo que hay más gente con problemas. Por cierto, tampoco era esa la solución. La solución era crear empleo. Entonces, a los creadores de empleo les explica usted que en mitad de la pandemia ha generado un impuesto mínimo del 15% para todas las empresas porque le dio la gana torturarlas fiscalmente. Y les explica usted, a toda la gente, a todos los autónomos, que les ha subido en todo lo que llevamos de gobierno suyo unos 300-400 euros de media el pago de cotizaciones por año. Y les explica usted que además ha generado una tasa a los productos tecnológicos, electrónicos, que ha generado una tasa a la actividad financiera, que ha generado incrementos de los impuestos sobre hidrocarburos, que ha generado impuestos adicionales o recargos sobre patrimonio en el impuesto de la renta, que ha generado impuestos hasta sobre las botellas de plástico. Se lo explica usted. Que seguro que usted, como sabe los datos, ¿verdad?, se lo va a poder explicar de maravilla. Mire, en estos momentos una persona de capa media sufre un saqueo fiscal en España equivalente a la mitad de su sueldo. Esto es tan fácil de comprobar como irse a una cosa que se llama el Tax Freedom Day, ¿verdad? Y cuando miramos exactamente en qué momento dejamos de pagar Hacienda, resulta que prácticamente es la mitad del año. Por lo tanto, un contribuyente medio en España está entregando uno de cada dos días de trabajo al fisco, que que yo sepa lo gestiona usted. Es decir, usted es el responsable de ese saqueo fiscal. Y ahora si quiere hablamos de otro tipo de cuestiones, pero que usted vaya a sacar pecho sobre el tema de los impuestos es de traca, es de traca. La mejor manera de aliviar el poder adquisitivo en estos momentos de la población española sería bajar los impuestos. Y usted sabe por qué no quiere, porque prefiere entregarle el dinero sudado por un montón de personas a chiringuitos, a sus 22 ministerios, a todos los enchufados, a unas duplicidades autonómicas que no quiere solventar, a determinados problemas de gestión porque lo ha llenado todo de burocracia, a determinadas ayudas que usted se ha inventado. Oiga, el Instituto de Estudios Económicos, seguro que también usted con los conocimientos económicos que tiene, también conocía este informe. Ha estimado la pérdida de dinero anual fruto de la ineficacia en 60.000 millones de euros por año, por año. Y ahora nos cuenta usted la fábula famosa de que usted es un bajador de impuestos tremendo. Empezamos.